Saludos, saludos, saludos mi gente, muy buenos días, aquí Wilmer Torres, coach Wilmer, fundador del movimiento latino, con otro video en vivo Estoy caminando un poquito para hacer un poco de ejercicio y quiero hacer este video rapidito Este video yo creo que va a ser uno de los videos más cortos que yo he hecho en tiempo Y quiero hablar de tres cosas que necesitas para que triunfe desde tu casa Ok, tres cosas que necesitas para que triunfe desde tu casa Y son, este video es prácticamente contestando unas dudas, unas preguntas que me han hecho Sobre eso, voy a contestar esa pregunta que me han hecho en YouTube Tres cosas que necesitas para triunfar desde tu casa Primero, tienes que comenzar, ok Ese es uno de los errores más grandes que la gente hace La gente pierde mucho tiempo buscando información, pierde mucho tiempo Mirando si funciona, si no funciona, mirando otras personas a ver si funciona Hay mucha gente que hace un error grandísimo cuando están buscando oportunidades para generar ingresos desde su casa Y el error es que esperan a que un amigo o un familiar lo haga Y si ellos tienen resultados, entonces lo hacen ¿Cuál es el problema con eso? Primero, si esa persona, vamos a decir que es un amigo o un familiar Si esa persona entra a un negocio y tú estás esperando a ver si esa persona tiene resultados Primero, tú no sabes si esa persona está trabajando o va a trabajar el negocio de la forma correcta Segundo, tú no sabes si esa persona está siguiendo el plan de trabajo Tercero, tú no sabes si esa persona está utilizando las herramientas Cuarto, tú no sabes si esa persona está trabajando su negocio diariamente O sea, tú en realidad no sabes si esa persona que tú estás siguiendo Que tú estás esperando a que tenga resultados Para entonces tú tomar acción y comenzar en el negocio Tú no sabes si esa persona está haciendo lo correcto en ese negocio Y obviamente, si no está haciendo lo correcto en el negocio, no va a tener resultados Entonces tú vas a basar tu decisión en esos resultados que esa persona tuvo Negativos, porque no siguieron las instrucciones o no trabajaron como tenían que trabajar su negocio Por esa razón es un error enorme Esperar a que un amigo o un familiar tenga resultados para entonces tú comenzar Otra cosa, ¿qué tal? Porque acuérdate que el resultado en este tipo de negocio es individual ¿Ok? Hay personas que en un mes han tenido resultados Pero hay personas que se han tardado años en tener resultados Entonces imagínate que tu amigo o tu familiar sí tengan Pero se tarden tres años en lograrlo Significa que ya tú estás atrasado por tres años O sea, lo más importante es tomar acción Si tú quieres triunfar desde tu casa, ya se me está cansando la mano Lo más importante es tomar acción Eso es lo más importante, comenzar No esperes por nadie No esperes por tu amigo No esperes por tu familiar Comienza Eso es lo más importante, comienza Segundo, tienes que ser constante Si tomaste la acción Si comenzaste el negocio Tienes que ser constante ¿Ok? Esto es algo que hay que hacerlo todos los días No un día sí y dos semanas no ¿Ok? Ese es otro problema que tienen muchas personas Y no triunfan Que no son constantes Ellos piensan Que Entran al negocio hoy Ellos piensan que entran al negocio hoy Lo trabajan por un mes compartiendo imágenes de motivación Y ya Eso es lo que va a traerles los resultados Y no es así O sea, esto es algo que Conlleva mucho esfuerzo Sacrificio Dedicación Motivación Y al igual que dije Hay personas que en un mes Tienen éxito Hay personas que Se toman varios años En tener éxito Pero Yo te garantizo Que Si tú le dedicas el tiempo necesario Si trabajas tu negocio Vamos a imaginarnos que tú Tomes la acción Que comiences Que no esperes por nadie Hiciste tu investigación Sobre la compañía Hiciste tu investigación Sobre el dueño de la compañía Hiciste tu investigación Que hay personas que en realidad Están teniendo éxito Están teniendo resultados Y ya estás listo para entrar Perfecto Comenzar Ahora Eres constante Trabaja tu negocio todos los días Te motiva todos los días Te educa todos los días Estás activo en tu negocio Estás activo en los grupos De tu negocio Y vamos a decir Que te tardes De 3 A 5 años Es más Vamos a irnos Más allá Vamos a irnos más lejos Vamos a decir Que te tardes 7 años En tener buenos resultados Yo te garantizo Que los resultados Que tú vas a tener En esos 5 a 7 años Si te tardas 7 años Van a ser mucho mejor Que los resultados Que tú vas a tener En un empleo Por 30, 40, 50 años Te lo garantizo Por eso Es que hoy en día Más personas Están buscando Un negocio desde el hogar Todos los años No me creas a mí Vete al internet Y haz tu propia búsqueda Ok Busca tu propia información Todos los años Miles y miles Y miles de personas Anualmente Entran a un negocio Desde el hogar Porque ya se están dando cuenta Que un empleo No es la solución Y más y más Y más personas Intentan hacer un negocio Desde el hogar Lamentablemente La mayoría fracasa No porque el negocio No funciona Sino porque ellos No lo hacen funcionar Porque se rinden rápido O no son constantes O simplemente No siguen el plan No utilizan las herramientas No lo trabajan Y quieren rediseñar La rueda Pero Ser constante Y seguir el plan Es bien importante Si quieres triunfar Desde tu casa Y por último No rendirte Que ese es El error Que muchas personas Hacen Las personas Piensan Al igual que dije Al principio Que le dedican Uno Dos meses Compartiendo Memes Compartiendo Cosas de motivación Y piensan Que eso Los va a hacer Triunfar Les va a ayudar A tener resultados Y no es así O sea Esto Son muchas cosas Ok Son muchas cosas Juntas Que hacen Que tú tengas Resultados Ok Y si te unes A un equipo Con un sistema Con un sistema De educación Con un sistema Que te ayude A trabajar En piloto automático Y te ayude A generar ventas Ahí vas a tener Oportunidades De tener más Resultados Ok Ahora El problema De rendirte Es que Primero Botaste tu dinero Ok Porque tú Lo más probable Invertiste Una cantidad De dinero Hay negocio Que la cantidad Mínima De inversión Hay negocio Que la cantidad Es bastante alta O sea Botaste tu dinero A lo mejor Estuviste Uno, dos, tres meses Cinco meses Siete meses Y te rendiste Ahí botaste Tu dinero Es lo primero Segundo Desperdiciaste El tiempo Porque la razón En que el negocio No te funcionó No fue porque El negocio No funciona Porque ponte a pensar Si miles De personas Están teniendo Resultados Significa Que el negocio Funciona Ahí el problema Fuiste tú Que no hiciste Lo que tenías Que hacer Para hacer El negocio Funcionar Porque No hay que ir A la NASA Para saber esto O sea Son números Son números Hay personas Hay personas Que dicen Oh eso Eso no funciona Oh eso No sirve Oh eso Es fraude Ok Si eso fuese así Porque miles De personas Diariamente Tienen resultados En lo mismo Que tú estás Diciendo Que no funciona Y tú no Que esas personas Son especiales Esas personas Son mejor Que 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 tú No Simplemente Esas personas Trabajaron Su negocio Como tenía Que ser Y por esa razón Hicieron que su negocio Traiera resultados Esa es la única razón Ok Así que nunca Nunca Te rindas Esto es algo De que Le funciona A todo el mundo Siempre y cuando La persona Comience La persona Sea constante Y la persona Nunca se rinda Si haces Esas tres cosas Te garantizo Que vas a tener Resultados Desde tu casa Eso es lo único Que tú necesitas Esas tres cosas Voy a darte un ejemplo Tú crees Y ya he usado Este ejemplo antes Tú crees Que Jordan Fue el mejor Jugador de balonceto Porque practicaba Balonceto Una vez al mes O porque Jugaba Balonceto Un mes Y ya No Esos fueron Los resultados De experiencia Por años Igual en béisbol En pelota Los buenos jugadores Pasan tiempo En el parque Hacen ejercicio Constantemente Por esa razón Es que son buenos Lo mismo En boxeo En boxeo Los mejores boxeadores No son buenos Porque tenían El talento No Son buenos Porque le dedicaron Horas Y horas Y horas Y días Y meses Y años Al gimnasio Al boxeo Por esa razón Es que se convirtieron En los mejores Porque entonces Tú Vas a entrar A un negocio Y le vas a dedicar Un mes O dos meses O tres meses Y te rindes Hay muchos Que no le dedican Ni dos Ni tres meses Hay muchos Que lo que le hacen Es Trabajan Dos o tres días A la semana Por dos o tres meses Y se rinden Cuando tú sumas Toda esa cantidad De días Que trabajaron A lo mejor No llegan Ni a dos semanas O tres semanas De trabajo ¿Cómo tú esperas Tener resultados Haciendo eso? Así que ¿Quieres resultados Desde tu casa? El video se está viendo Oscuro Pero es que el sol Me está dando Como que de espalda ¿Quieres resultados Desde tu casa? Sencillo Dale estas tres cosas Que te acabé de decir Comienza No esperes por nadie Comienza hoy No esperes por nadie ¿Ok? Porque si miles Y miles de personas Están teniendo resultados Significa que el negocio Funciona Solamente tú Tienes que hacerlo Funcionar Dos Tienes que ser constante Tan pronto comience No No pares Todos los días Todos los días Todos los días Trabaja Edúcate Motívate Y número tres No te rindas Y si tú haces Esas tres cosas Te garantizo Que vas A tener Resultados Esto es simple Mi gente Esto es bien sencillo Bien sencillo Gracias a Dios Ahora en este mes Julio 2020 Ya yo tengo Trece años Trabajando desde mi casa Trece años Trabajando desde mi casa De los trece años Llevo aproximadamente Nueve Nuevo diez años Trabajando a tiempo completo ¿Ok? De los trece años Llevo aproximadamente Nuevo diez años Trabajando a tiempo completo Cuando yo comencé Comencé como muchos Teniendo un trabajo Un empleo Trabajaba mi negocio En mi tiempo libre Hasta que mi negocio Reemplazó el ingreso De mi trabajo De mi empleo Cuando eso sucedió No lo pensé dos veces Y me fui Full time O sea tiempo completo En mi negocio Porque no hay mejor satisfacción No hay mejor calidad de vida Que trabajar para ti Que tener libertad de tiempo Y al tiempo Conseguir libertad financiera Así que nada Los dejo Muchas gracias por tu tiempo Gracias por estar aquí Si estás viéndome aquí en Facebook Comparte el video Dale like Comenta Dime de donde me estás viendo De que país De que ciudad Si lo estás haciendo en YouTube O sea me estás viendo en YouTube Y no lo has hecho todavía Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que veas Todo lo que yo hago Desde mi casa Para generar ingresos Y comenta Dale like al video Muchas gracias Mi nombre es Wilmer Torres Coach Wilmer Que tengas buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.